Hola a todos mi nombre es Alejandro Berrío y hoy vengo a darles un tutorial de diseño que es muy top para mí que son tres formas de hacer GIF entonces para empezar vamos a ver qué es un GIF entonces acá tenemos una pequeña definición de qué es un GIF un GIF es un formato de intercambio de imágenes y gana popularidad gracias a uno de los archivos más compartidos en la red Chumbo bueno red social consiste en movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 3 o 5 segundos de duración que se repite de manera infinita o sea es un bucle o es un loop eso lo vamos a ver más adelante como pueden ver en la imagen de la parte izquierda que es un videíto que se reproduce infinitamente es una forma comúnmente utilizada en la publicidad y en especial en banner puesto que su grado de impacto es mucho mayor que la imagen estática aún en los últimos años se ha convertido en uno de los objetos que inunda las distintas redes sociales y sus famosos memes bueno sin más preámbulo vamos a hacer un GIF y digo que ese GIF es la mejor manera de llamar la atención de hacer contenido muy creativo entonces vamos a hacerlo hoy te voy a mostrar tres pero existe muchas más formas de hacer un GIF y de manera mucho más profesional hoy te voy a mostrar las más básicas bueno vamos a ver con la red social Whatsapp es una forma muy fácil de hacer vamos a ver este vídeo corto bueno la primera opción es por Whatsapp entonces esta es la manera como sencilla para hacer GIF entramos a Whatsapp entramos al mensaje grabamos un vídeo corto o pequeño en este caso ya grabé uno acá corto o pequeño bueno cuando son cortos y pequeños acá en la parte superior derecha le hago la opción de volverlo a GIF entonces aplicamos GIF si lo quiere más corto entonces lo puedes editar arrastrando acá lo puede volver de 3 segundos, 4 segundos vamos a hacerlo de 4 segundos y damos a enviar en modo GIF enviamos y ahí ya queda el GIF si quieres reproduce bueno listo la segunda forma es por medio de google google el papá de todos entonces vamos a ver este vídeo corto es muy 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 fácil hacer un GIF bueno la siguiente opción es con google tiene una aplicación es acá la de fotos que google cuando nos tomamos una foto automáticamente hace una copia de seguridad entonces abrimos ahí y podemos hacer una secuencia de fotos acá ya tengo una secuencia de fotos y la seleccionamos damos lo primero y comenzamos a seleccionar todas las fotos que queramos hacer el GIF damos en la opción de aquí arriba donde dice donde está más el signo de más y damos acá animación entonces el automáticamente hace la animación y nos crea un GIF y ya lo tenemos listo 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 y ahí ya tenemos un GIF animado hecho con google como hablan en comparación el primero de whatsapp es con vídeo y el segundo es con fotos bueno ahí ya vemos que con imágenes también se puede hacer un GIF y el tercero es GIPI GIPI es una página donde está la meca de los GIF como pueden ver el GIF también sirve para hacer fondos que sea más dinámico y menos aburridos como es que estamos viendo en este momento bueno ahora vamos a la página de GIPI es GIPI.com G-I-P-H la de yuca la y punto com podemos crear una cuenta los guiarse es gratis tenemos acceso a todos los GIF que querramos lo podemos utilizar en nuestras redes sociales lo podemos utilizar en nuestras páginas web bueno y también tiene una forma de crear GIF muy interesante vemos acá bueno ya soy logueado ya me registré damos acá en create y nos da varias opciones que puede ser subir un GIF que ya hayamos creado en el computador o crear un GIF a partir de un vídeo que tengamos en el computador y esto me encanta y creo que es top top que es hacer un GIF a través de vídeos de YouTube o de Vimeo y no sé qué es esa red social entonces vamos a hacer un GIF rápidamente de un vídeo de YouTube de mi canal de YouTube el tutorial es Alejo Diseña recuerden seguirme y estar muy atentos que si Dios quiere todos los sábados vamos a montar los vídeos acá tenemos un vídeo solo copiamos el enlace del vídeo vamos a la parte de create y pegamos y él automáticamente reconoce bueno acá donde dice duración 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 que inglés mío tan tan pachuco es cuánto va a durar el GIF entonces en este momento está de 4 segundos si lo ampliamos al máximo está de 15 segundos pero vamos a dejarlo de 4 que es el banner que yo el banner del vídeo como tal vamos a alargar un poquito más 4.7 y el start time es donde quiere que empiece el vídeo si por ejemplo lo coloco por acá en el medio pues agarra los 4.7 segundos del punto de partida de los 4 minutos 0-9 entonces ahí hacemos el GIF si el GIF o el trazo o el fragmento de vídeo que quieren agarrar está más adelante entonces ustedes lo ubican y agarran ese fragmento de vídeo que quieren hacer el GIF bueno en este momento solo quiero hacer la parte de adelante y vamos a continuar dice continuar decoración entonces acá traes unas herramientas para colocarle al GIF al GIF entonces voy a colocar www.alejandroperrillo.com podemos acomodar acá el letrero ok acá trae otras opciones vamos a darle clásico acá en esta parte viene tipo de letra trae poquitas pero bueno trae algunos tipos de letras y acá animación así que así todo radioactivo o si quiere que se anime cuando vayan saliendo parpadee vamos a colocar así que parpadee acá seguimos en otras opciones trae stickers por ejemplo vamos a colocarle perrito colocamos y acá hay filtros y seguimos ahí por ejemplo estos filtros como interesante no igual también podemos quitar esto bueno y el dragón creo que es agarramos y comenzamos como a pintar y acá podemos deshacerlo deshacerlo listo vale y damos continuar y upload podemos colocarle unos metatag para que podemos identificarlo porque podemos leer tutoriales de diseño que otra cosa bueno son hashtags listo listo entonces acá colocamos si quieres que sea público o no porque estamos en mi canal entonces ya sea una creación más para mí entonces damos upload gif y ahí comienza a cargar a subir y ya nos queda un gif para nuestro como nuestro álbum o nuestra galería para que podamos consultarla cada vez que queramos y también podamos compartirla en nuestras redes sociales o también utilizarla en páginas web vamos a dar un ejemplo una página web que es un gif esta estamos en construcción pero si de que da podemos utilizar esta manera de hacer gif un poco más avanzado en photoshop o en adobe premiere y nos sirve para animar mucho el fondo para que no sea esta actividad y como aburrido sino un poco más dinámico y más llamativo vamos a ver si ya subió el gif bueno ahí ya subió y hay varias formas de se puede compartir podemos también compartir un enlace y podemos utilizarlo vamos acá bueno seguimos bueno en conclusión qué da a utilizar un gif o por qué debemos utilizarlo o qué herramienta sería o qué garantía o qué beneficio nos daría utilizar un gif en estrategias sociales o en generar contenido para redes sociales una es dinamizar la comunicación otro es impulsar el brand content el brand content es algo que investigue por acá y es un significado bastante especial y quiero leérselo dice está diseñado principalmente para transmitir valores emociones y formas de pensamiento y elementos quizá menos tangibles pero una historia correctamente construida puede ser capaz de generar conexión eso se decía antes que la publicidad antiguamente sólo era ofrecer servicios o descuentos y ahorita en la parte social o en las redes sociales es contar historias relacionadas con nuestro producto para que conecte los usuarios con nuestro contenido o con nuestro producto o servicio enriquece enriquece la estrategia de contenidos e incrementa la viralidad también da consejo los gif puede ilustrar y reforzar una idea por ejemplo en dar consejos hice un gif para una constructora de cómo llegar de cierto punto al punto donde están haciendo la construcción entonces ahí podemos orientar a la persona por medio de un gif promover un evento explicar y educar lo que estaba diciendo ahorita promover un contenido o una campaña e incitar a hacer una acción bueno acá vamos a ver unos ejemplos de gif acá de gafas que parece muy 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 interesante otro ejemplo por ejemplo este gif es muy chévere porque dice que la marca Evian promueve el abierto de tenis de los estados unidos entonces mire la animación tan chévere que hace para generar y dar a conocer algo por medio de la marca y acá dice que la lanza anuncia su llegada a júpiter en el 2016 que buena forma de dar a conocer bueno y bueno esta también es muy interesante la de coca cola dice la frase clásica de me quiere o no me quiere y eso lo hacen y lo expresan con un gif de forma muy creativa y muy y muy clara en este mensaje bueno y acá dice si una imagen vale más que mil palabras imagínese una imagen en movimiento vale más de diez mil entonces la invitación es que comiencen a utilizar el gif en sus campañas de redes sociales o de generar contenido porque eso se vuelve más llamativo a las personas y crea esa conexión con los lectores o con los que consultan contenido bueno mi nombre es Alejandro Berrío recuerde seguirme en las redes sociales también puede encontrar todos los enlaces en www.alejandroberrío.com entonces no siendo más me despido y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no